La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace... ¿Qué dijo es ese? ¡Usted! ¡Ah, qué bonito! ¡Ey, dónde está! A ver, a ver, tira ahora. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace... ¿Qué? ¡Usted! ¡Un caballo! Vamos a ver qué ahora sí va a ser la vaca lola. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace... ¿Qué? Es un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, ahora bien nos voy a hacer una vaca, a ver, sí, ahora bien. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, fíjate. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, fíjate. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene해요.